Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Este programa contiene el régimen para suspender las elecciones de diciembre. O sea que el gobierno, el régimen anda en ese plan desde hace tiempo inventando situaciones para suspender las elecciones. Ahí en la esquina, cuando yo venía para acá, había un choque que también fue un invento del gobierno para suspender las elecciones. Así que prepárense porque el gobierno está haciendo de todo para suspender las elecciones. Entre otras cosas, trajimos a Alberto Aranguibel, en vez de Roberto Malaber, para suspender las elecciones de diciembre. Alberto Aranguibel, buenas, bienvenido. Gracias, gracias. En este mismo sitio todavía huele a azufre. Huele a azufre. Bueno, mira, huele a azufre porque Roberto Malaber anda con un gripón espantoso, pero parece que se corre el peligro de que se salve y lo tengamos aquí la semana que viene. Claro, por eso digo, porque es que él está tomando medicinas que son naturistas. Que tienen azufre. Que tienen azufre. Claro, es por eso. Estamos seguros de que se va a recuperar y que va a estar todo. No, yo creo que todo el mundo lo entendió. Y claro, exactamente, esa era la idea. Bueno, fíjate tú, lo que tú estás diciendo, tienes que agregar ahí, aparece, según el almanaque de hermanos Rojas, que uno de los más importantes eclipses totales de sol se va dentro de pocos días. Y ya la oposición está sacando la declaratoria de que eso está. Que eso fue también. Sí, sí, sí. Y la otra que ha cogido la oposición es que ahora están vigilándole qué es lo que uno carga encima. Esta es una chaqueta de Givenchy. Este es un reloj chackeur por la minoría. Flor de reloj, como decían los de L'Elluthier. Y así por decirlo, estamos tomándonos un fino licor, que no podemos decir la marca en este momento porque son las 7 de la noche. Había una cuña hace algunos años, que no voy a decir cuánto, porque la gente empieza después a sacar unas cuentas absurdas ahí. Pero había una cuña que era así. Salía el tipo, la silueta de un sujeto muy elegante caminando. Sí, sí, yo me acuerdo de esa cuña. Entonces, cloc, cloc, cloc. Se oían solamente los pasos y el locutor en off, que iba viendo todas las posesiones del individuo. Entonces decía, su carro, reloj. Su carro, no sé qué cosas. Su reloj, tal cosa. Y después, al final, su whisky, tal marca. Y entonces todo el mundo salía a comprar whisky, que costaba 35 bolívares. Entonces, el Roll Roy, la avioneta Cessna y el Roll y todo eso no lo tenía. Nadie podía comprar nada de eso. Lo que podían era comprar whisky, ya saben. Un reloj Casio que me compré por él por 200, no me acuerdo, 135 bolívares me costó. Yo tengo la ventaja de que yo, en esa ola consumista que nos ha invadido a todos, uno es ser humano también. Uno no puede estar exento de todo eso. Pero yo siempre tengo especial atención en dónde es que están las imitaciones. Y entonces, ¿cuál es el sentido de comprar esas cosas carísimas? Si hay una cosa igualita y a veces hasta mejores, que te duran más tiempo y las puedes meter. Entonces tú, por ejemplo, un reloj carísimo, tú no lo vas a meter debajo del agua. Mira, por favor, el Audi me lo estacionan bien. Yo lo dejé mal estacionado, por favor. Mira, me dijiste que íbamos a hablar de las loqueteras. Sí, bueno, el hecho de que no esté Roberto Malavera aquí no quiere decir que no puede ser un programa humorístico este. No, no, y que se puede hablar de cosas importantes, a pesar de la ausencia de Roberto. Fíjate tú, yo he observado que en estos últimos, desde que comenzó el cierre de la frontera y el estado de excepción y tal, el estado de excepción, ¿no? Sí. Que la gente, la dirigencia de Colombia está más loca que la de Venezuela, que hay que echarle pichón, ¿no? Porque la de aquí están, bueno. Delirantes. Delirantes. Pero, dígame, la exdiputada, ex embajadora, ex no sé qué más. Y están como locos. Cada vez que hablan dicen y dicen, pero están así, como en aquella canción que decía, en los espasmos de una pasión terrible. Así están como en las telenovelas de antes, que decían cosas así. Porque tú sabes que en Colombia, a diferencia de Venezuela, que tenemos aquí eso que llaman la renta petrolera, pues, entonces la gente no se preocupa por más nada. En Colombia, allá el ingreso fundamental, que llaman, eso que llaman el producto interno bruto. Porque tú me estás diciendo... No, 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 el interno. Ah. Y ese producto interno bruto, ellos, el grueso de eso lo sacan del narcotráfico. Claro. El mayor productor de droga del mundo. Esa es una cosa que se nos olvida, ¿no? Sí. Qué casualidad. Pero el segundo es la venta de telenovelas. Ajá. Entonces el melodrama forma parte de la condición gástica. Y es una telenovela bien buena, por cierto. Claro, son de las más vendidas. Y después, cuando vienen entonces las brasileñas y todo eso. Pero la colombiana se ha posicionado como la gran telenovela. ¿Por qué crees tú? No sé. Bueno, cuando tú miras, por ejemplo, eso que presentó, por cierto, Diosdado en su programa. Que es el segundo mejor programa de la televisión después de este. Sí. Y veíamos ahí a César Gaviria, un hombre que parecía estar respetado. Este programa es de Diosdado porque ya lo compró. Ah, ya está comprado. Ya lo compró. Ah, bueno, entonces no importa la excepción. Claro. Bueno, pero tú veías a César Gaviria ahí, una cosa insólita que Diosdado decía. Ese tipo está como que le puso a alguien un alicate apretándole una costilla por la espalda. Porque, ¿verdad? Ese hombre que era el tipo tan serio aparece desgañitado. ¿Tú no lo viste como loco? Y fue al que Maduro y no sé qué. Y dale, aquella cosa espantosa. Yo le tuve que decir a los hijos míos, mire, váyanse para allá mientras este hombre habla. Porque después queda un trauma ahí, muchachos. Pero además está la misma declaratoria de... Hay un tipo por Saldana Grande hace años que atracó al negro González Vega. De felice recordación. Tú lo ves como... No es ladrón, al negro González Vega. Al negro González Vega. Claro. Que lo llamaban así, pues. Él decía, ese negro no es malo, lo que es un poco forzado. Y entonces había un tipo de Saldana Grande que estaba atracando a la gente con un alicate. Y el negro atracó al negro y el negro le dijo, Le decía, toma, chico, cómprate un revólver, ¿no? Debe ser de ahí... Dice, cómprate un revólver. Debe ser de ahí donde Dios da, o sea, con entonces la figura que utilizó ese día. Porque la verdad que era igualito a eso. Pero uno ve todas las declaraciones que han dado desde el presidente para abajo. Porque tú no viste la también, como para decirlo en el lenguaje colombiano, pues. La berraquera del presidente santo. La berraquera que le entró. Una cosa insólita, porque el tipo, si algo tiene, es un porte muy bogotano. Y como no, en eso sí son ellos muy... De oligarca como la gente. Exactamente. No como esos oligarcas balurgos de aquí. Pero salvo algunos detallitos que a veces pone la torta ahí. Sí, bueno, cuando se le da una berraquera. Sí, y entonces en esta ocasión salió también con una cosa, pero demencial. Sí, yo voy a hablar con Maduro, pero con tres condiciones. Y resulta que nadie le dijo a él, mire, usted no puede estar pidiendo condiciones para empezar. Así no es como se hacen las relaciones bilaterales. Nosotros tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Que debemos agradecer al cielo y al comandante Chávez. Que nos orientó a que fuera Maduro el presidente. Con la experiencia que tiene el presidente Nicolás Maduro en el ámbito de las relaciones internacionales. Formado por el comandante Chávez en primer lugar, bajo el pensamiento bolivariano. Y luego con esa experticia, haber recorrido el mundo entero luchando por la revolución. Bueno, tenemos el mayor activo en las relaciones internacionales en toda Latinoamérica. Pero en Colombia es exactamente la inversa. Allá no hay nadie que sepa de eso. Y entonces tú ves que ellos... Esa es la canciller o alguien tan pericuesta que se ve y tan acumulada. Ese fue el otro disparate de la semana que está terminando. Es decir, ella salió a quejarse de que Venezuela estaba reclamando que cómo es posible que no se pueda manipular la moneda en la frontera. O sea, que nosotros no vamos a ceder en eso, dijo ella en la declaración que dio. Eso es inamovible. Exactamente. Y además entonces acusa a Venezuela de tener los productos baratos. ¿En qué cabeza cabe? Ni siquiera en el mundo capitalista que tú puedas decir... O sea, que ella lo que propone es que pongan los productos aquí tan caros como en Colombia. O sea, que un producto que aquí vale 10 bolos, allá vale 4 mil, que lo pongamos a 4 mil aquí también. Y los pobres que se oroben. Ahí aparece la explicación de por qué tanto amor de la dirigencia de la oposición venezolana con la dirigencia de la oligarquía colombiana. Que tú lo ves siempre en todas las fotos, cachete a cachete, sonreído. Dicen, ¿por qué tanto? Si ellos no son ideólogos, no son... Nada, es porque tienen ese pensamiento. Aquí el planteamiento que tiene la derecha desde hace por lo menos 3 años es exactamente el mismo y es común a toda la dirigencia. Creo que te equivocaste, desde hace por lo menos 3 siglos. Bueno, está bien, pero en la declaración de prensa que han dado siempre, han coincidido siempre con el mismo... Eso es lo que se llama una dirigencia monotemática. ¿Tú entiendes lo que es eso? Ok. Bueno, entonces, esa dirigencia monotemática no ha salido de la solicitud de 3 cosas que ellos dicen que es el cambio del modelo necesario. Uno, la eliminación del control de cambio. Dos, la eliminación de la ley del trabajo. Y tres, la eliminación de la regulación de precios. Lo mismo que dice el Gui. Claro, o sea que ese es el paquete de Carlos Andrés. Exactamente, exactamente. Pero el premio se lo lleva sin lugar a dudas el Contralor General de Colombia. Ese tipo de verdad que yo diría que... El Procurador. Sí. El Procurador General. Ese tipo hay que hacerle aquí una estatua. Pero hay que hacérsela en el nuevo circo o donde esté la cosa de los payasos. Porque de verdad que... Con el perdón de los payasos. Con el perdón de los payasos, por supuesto. Porque de verdad que es delirante lo que el tipo ha planteado. Entonces, él ha puesto una denuncia en la Corte de la Presidencia Mundial, que es la que siempre buscan los escuálidos y toda la gente de la derecha de Latinoamérica para acusar al chavismo y a los directos del chavismo. Y entonces ha dicho allá que el presidente Nicolás Maduro hay que detenerlo y capturarlo. Y yo digo, bueno... Pero detente. Te dije que te detente, le dijo. Y yo digo, oye, pero ¿será que es que ellos están tan familiarizados con ese término? Porque a todos ellos, más temprano que tarde, lo terminan buscando para capturarlo con esa cosa que llaman marca roja. ¿Cómo es que llaman? Sí, sí, alerta. Alerta roja. Bueno, esa... Esta semana en Colombia... Código rojo. El código rojo. Esta semana en Colombia definitivamente ha sido una exaltación de la dirigencia política. Ahora, pero ¿por qué están ellos tan nerviosos? Porque yo los noto de verdad. Vamos a hablar en serio, aunque sea 15 segundos. ¿Por qué están tan nerviosos? Bueno, por una razón elemental. Una clase política, cualquier clase política, el mayor deseo que tiene es que cuando esté en el poder, nadie le pida comida. Ese es el mayor deseo que ellos tienen. Y si aquí está sucediendo algo, es que los tipos con el contrabando de extracción están soportando la economía, pero fundamentalmente un sector importantísimo de la población de ellos, que es en el orden ya de 10 millones de colombianos, que no son solo los de la frontera. Luis Brito García lo dice, más adelante lo voy a comentar con un texto de Luis Brito García, que el problema no es solo fronterizo. Un asunto de la economía total en Colombia. En Colombia están ahorita en vilo seis empresas petroleras que tienen ellos, siendo un país que no es un país petrolero, y todas son empresas privadas. La extracción de gasolina mediante el contrabando que se está haciendo de Venezuela, está ahorrándole una cantidad de dinero gigantesco a Colombia, no solo en la compra de gasolina que hace la gente en las estaciones, sino a las empresas que están utilizando ese producto nuestro, procesado, para exportarlo. Y con eso entonces mantener sus balances financieros, no tienen que hacer gastos de refinación, no tienen que hacer exploración, no tienen que gastar en tecnología, no tienen que hacer explotación, no tienen que hacer refinación. Todo eso, que es verdaderamente cuantioso para cualquier empresa, ellos se lo están ahorrando. Y con este cierre de frontera y con la suspensión del contrabando, que se está adelantando de manera tan efectiva, es un millón de barriles de petróleo lo que ya nosotros estamos ahorrando, digamos. Diario. Diario. Entonces, no, diario no, en lo que va de estas dos semanas, es a razón de 100 mil barriles diarios. Y en litro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese impacto en la economía colombiana está haciendo afectar todas las demás áreas, no solamente la del petróleo, sino todas las demás áreas, y eso... Voy a decir una cosa originalísima, tú sabes que en la televisión el tiempo es un tirano. Rapidito, antes de irnos de vacaciones por cinco o seis minutos. ¿Qué pasaría si la oposición gana las elecciones? ¿Qué haría la oposición con Colombia? ¿Y Colombia con la oposición? Porque ellos hablan todo el tiempo como que ellos no lo van a mandar nunca. Bueno, exactamente. Fíjate, ellos están tirándose por un precipicio con esto de respaldar la posición colombiana antes que la venezolana, en dos sentidos. Primero, están quedando en evidencia ante el país en pleno como unos vendepatrias, que hasta ahora se indignaban porque uno le decía vendepatrias y no sé qué, porque aparecían documentos que los ponen ahí como... En evidencia. Exactamente, en evidencia. Pero ahora ya es la propia expresión de ellos, la que está haciéndole la suplencia al exalcalde Ledesma, la señora Helen Fernández, acaba de declarar esta semana en Colombia, en un congreso que había en Colombia, que de llegar ellos al poder en Venezuela, lo primero que harían sería abrir completamente la frontera sin ningún tipo de restricción. ¿Qué significa eso? Que ellos de llegar al poder, porque lo han dicho igualito, lo ha dicho Capriles, lo ha dicho todos los voceros, todos los que han hablado, lo han dicho en los mismos términos, que esto es una irracionalidad, una insensatez, una medida indebida, etc. Ellos de llegar al poder, el problema que van a tener es que le van a decir a Santos, bueno mira, ya llegamos nosotros al poder, entonces vamos a corregir el asunto para que se acabe el bachaqueo, para que no haya más contrabando de extracción, para que ustedes no tengan más gasolina nuestra gratis. ¿Y tú qué crees que le va a decir Santos? ¿Qué le va a decir Holguín? Le va a decir, sí, ahora me vas a quebrar mi economía porque tú llegaste al poder. ¿Para qué crees tú que están las siete bases militares ahí en Colombia? El asunto no es un asunto de gasolina, es un asunto de avanzar sobre Venezuela, porque desde que Estados Unidos tomó control del hemisferio a través de la OEA, con los mecanismos con los que por ejemplo aislaron a Cuba, sacándolo de la OEA y con el bloqueo económico que hicieron, lo que está planteado es que los países en Latinoamérica, los países tienen que estar alineados obligatoriamente, de acuerdo a esos preceptos, a la política de los Estados Unidos, a la concepción de democracia de los Estados Unidos. Entonces, ese es el problema grave que hay. Ahí no hay un asunto, un acuerdo entre Capriles y un político colombiano, o el otro, o María Corina y un político colombiano como Uribe. Ahí lo que hay es un plan del imperio norteamericano para avanzar sobre Venezuela, destruir nuestra economía y adueñarse del petróleo. Bueno, tenemos una pregunta que es, ¿cómo está celebrando la oposición la Carta de Jamaica? Ajá, estamos, para que lo envíen, ahí está, mira, ahí está en el de generador de caracteres, ahí está la pregunta. ¿Cómo está celebrando la oposición la Carta de Jamaica? Debe estar celebrando la muy, por todo lo alto. Por todo lo alto, eso es una gente muy patriota. Exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa y se recorre el peligro de que regresemos. Amanece bien informado sobre los temas que están en la agenda nacional e internacional. Más claro. No canta un gallo. Participa a través de nuestras cuentas en Twitter y conoce el análisis de las noticias junto al periodista Hernán Canorea. Allí sabe lo que tiene si le conoce lo que tenía. Cantar de gallos. De lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana. Más BTV. Más revolución. Más revolución. Comprometidos con la construcción de la patria, le damos oportunidades a los emprendedores que desean asumir nuevos retos. Porque si hay algo que nos caracteriza como venezolanos es que somos gente luchadora. Por eso, en revolución, estamos para ser parte de tus proyectos. Somos el banco bicentenario del pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas. La carta de Jamaica es uno de esos documentos que unen de manera magistral dos épocas, separadas por 200 años. Se plantea el tema de la identidad. ¿Quiénes somos este grupo de seres humanos que insurge en la historia universal pidiendo libertad e independencia? El sistema nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela en alianza con el gobierno del territorio insular Francisco de Miranda llega a uno de los lugares más paradisíacos de nuestro país, los roques. En el marco de las festividades en la Virgen del Valle, se presentará la orquesta infantil Núcleo a los Roques con la participación de la Academia Latinoamericana de Percusión. La cita será en septiembre, los días 6, 7 y 8, donde Los Roques será el epicentro musical de Venezuela. Nacimos hace 10 años para impulsar tus ideas. Servirte con eficiencia. Crecer juntos. Con la conciencia de construir la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro. Un banco nacido en revolución. Señor Santos, yo no me traje una nevera. Yo no traje una colchoneta para llegar a pasar la noche con mis seis hijos. Ni el pueblo venezolano fue el que me apoyó. El pueblo venezolano, gracias a Chávez. Chávez, mi querida. Nos sentimos profundamente comprometidos con el destino de Colombia. No es cualquier país. En nuestra hermana república nacimos juntos. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. No es cualquier país who hooks, no es cualquier país conmigo. Sí. No es cualquier país conmigo. No es cualquier país conmigo. No es cualquier país. Sí. venezolano, la demostración de cómo es la unidad, de cómo es que la oposición, que es una gente fina, elegante, de trato, la gente decente y pensante de este país... Muy culta. Muy culta, muy refinada, que es una cosa casi colombiana, pues casi de oligarquía colombiana. No colombiana, pues los colombianos son unos tipos muy chéveres y con quienes uno se lleva muy bien. Me refiero a la oligarquía colombiana, estás matando la mosca de zurda conducta, te vas a meter un lío con zurda conducta, porque esa es la mascota de zurda conducta, ¿no? Entonces, yo conozco esa mosca, a mí no me engaña esa mosca, bueno, y entonces decía que estos señores, ahí salió otra, esta gente, yo quiero mostrar, aquí queremos mostrar ese refinamiento para que la gente adquiera modales, pues, para que sepan cómo es, que hay que comportarse, adelante. Ah, no, perdón, ¿qué tenemos a...? Primero tenemos a Lupa. Claro, claro, tenemos al profesor Lupa. Es verdad, tenemos al profesor Lupa y después vamos a... Que es lo único serio que hay, ¿cómo vamos a dejar pasar? Sí, que lo único bueno que es... Hay gente que ve este programa nada más que para ver a Lupa. Bueno, adelante. En la vida hay quien nos señala el sol y hay quien nos dice que la uña está sucia. Vimos a Maduro ir a China y a Vietnam a discutir asuntos importantes y al mismo tiempo vimos a la oposición discutir en sus miserables peleas de toma el lápiz, dame el lápiz, el lápiz es tuyo, quítate tú para ponerme yo, etc. Vimos lo grande y lo pequeño y es entre lo grande y lo pequeño que tenemos que elegir este próximo 6 de diciembre. ¿Es un socialismo que con todos sus defectos busca lo mejor para la mayoría o agarramos la vereda culebrera y peligrosa de los políticos mozos de la oposición? La respuesta es fácil. Hay que votar por los hombres y mujeres del pueblo. Y eso vale hasta para los opositores porque, ojo, una cosa es no querer al chavismo y otra cosa es no quererse uno mismo. Misterios de la ciencia. Bueno, pero está más que científico, filósofo. Sí, 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 sí. Yo creo que es una evolución importante. No tanto como Rosales, pero es filósofo. Pero no, está muy bien, está muy bien. Mira, nosotros tenemos una pregunta que le hicimos a la gente. Claro. Y hay que buscar cómo la responden. La pregunta es, ¿cómo está celebrando la oposición la carta de Jamaica? Y tengo ya por ahí, arrobaangelvladex. Dice, la oposición celebra jugando póker o blackjack o usando la baraja española. Pues no saben eso de la carta de Jamaica. Claro. Sí, ellos no salen del solitario. Arroba Pascual, piso rs. Saludos, camaradas. La oposición lo está celebrando con una carta bajo la manga. Muy acertado. Muy acertado. Está bien, tenemos que hacer un premio para esto, ¿no? Arroba Daniel 23z. Ellos no conocen la carta de Jamaica, solo conocen la carta del niño Jesús. Toda la vida lo que han hecho es pedir. Hay uno que parece que lo están celebrando con carta negra. Sí. Arroba Mermajú. Están tratando de borrarla del mapa. La carta de Jamaica, ¿no? Y tenemos también ahí, arroba diomed4, ignorándola. No saben que existe la carta de Jamaica. Arroba Armadorón. La única que ellos celebran es la carta de la cama vacía, escrita desde el tétrico hospital mayamén. Bueno, se conoce a Andrés Cisnero, ¿no? Cómo no, Andrés Cisnero, es un tétrico hospital donde me llaman. Es que la gente está clarísima, ¿no? Claro, claro. Parece ser que el amigo Caldera ofreció un sobre de manila para meter la carta de Jamaica. Que eso nos acabamos de enterar hace un momento por ahí. En ese amor patrio que tienen ellos en la... Bueno, como decía hace rato, que me interrumpí porque el profesor Lupa apareció, tenemos un video que verdaderamente ha sido producido con un gran cuidado por nuestro equipo de producción, ¿verdad? Y hemos hecho eso con efectos especiales y todo. Es una cosa realmente muy bien hecha. Felicitamos a nuestro amigo Eduardo Palacio que se forzó, pues, de una manera muy especial en hacer esto. Vamos a verlo. Adelante. Se tenía prevista una reunión entre ambos grupos, pero esta terminó a golpes. El Consejo Federal exige la entrega del partido y las instalaciones para los de la Junta designada por el TSJ, encabezada por Pedro Urrieta, se niegan. El Consejo Federal exige la entrega del partido y las instalaciones para los de la Junta designada por el TSJ, encabezada 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 por el TSJ. El Consejo Federal exige la entrega del TSJ, encabezada por el 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 TSJ. El Consejo Federal exige la entrega del TSJ, encabezada por el 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 TSJ. La primera cosa que hay en COPEI es porque un señor, Antonio Acarri, lo sacaron de la lista donde lo habían elegido y entonces impusieron uno en el cogollo y acomodaron la cosa como siempre han hecho, pues en la derecha y como vienen haciendo de siempre y mantuvieron además en vilo a toda la militancia con el cuento de la primaria y nunca dieron resultados, hasta el día de hoy no han dicho que no han dado resultados. Pero Antonio Acarri se molesta en este momento por esta situación, pero él tiene una demanda ante el TSJ, porque hace cuatro años también lo sacaron y para meter a Ismael García y se cayeron a golpe igualitos. No, pero Ismael sí está bien, por Ismael sí está bien. Bueno, pero como te digo, ese es un programa Ismaelista recurrente, esa es una manera de ser de ellos, que si no lo hacen entonces se les viene abajo la organización porque eso es como que los revitaliza. Pero ahora vamos a ver la explicación que da nuestro tocayo Roberto Enríquez de esta reyerta, perdón, de esta ceremonia que tocaba. El ritual. Adelante. Se infiltraron o penetraron o entraron, como lo quieran llamar, al área de oficinas. Aquí estuvieron los medios ayer y vieron cómo se desarrolló en paz la rueda de prensa. Y estaban esas tres personas, que no son militantes de COPEI, armadas. Dos personas, dos hombres y una mujer sargento jubilada de la policía metropolitana, que ella misma informó que es empleada del señor Antonio Ecarri. Nosotros hoy queremos denunciar al país que no aceptamos más caballos de Troya en COPEI. Mira, este, hablando de Ecarri, este vaso es cortesía de Ecarri, de poceta de allá de Maracay. Pues te acuerdas que él dijo que si tú bajas a una poceta en Maracay, esa agua salía por Caracas, en una poceta aquí en Caracas. Esta es tomada de ahí. Gracias, Antonio. Tú sabes que este señor Enrique, que no sabe de dónde salió, porque tú sabes que en COPEI tú podías hablar de una trayectoria, si revisabas ahí quiénes venían, quiénes estaban antes y antes de Caldera. Había una prosapia, claro. Pero está bien, él es el secretario general, lo sacaron, él no aceptó y en la reyerta lo que están sacando es lo que estaban ahí puestos porque si lo eligieron. Total que el asunto es que el hombre habla de una penetración, de un ingreso, de una inserción y de un caballo de Troya. De una infiltración de un caballo de Troya. O sea, fíjate, pon cuidado tú que eres eniólogo. Pero, si tú hablas de introvisión, penetración, caballo y... Infiltración. Infiltración, ahí hay una enfermedad de por medio. Claro. Ahí hay un problema... Claro, acuérdate que hay un cordón sanitario. Ajá. En la MUT pusieron un cordón sanitario con razón. Ahora lo entiendo. Claro, claro. Y un cochino de Troya. Y un cochino de Troya. Además, tumbaron el cuadro del que estaba ahí. Tumbaron todos los cuadros. Claro. Entonces, todo está relacionado, fíjate tú. Esa gente tiene un problema clínico, antes que político. Y ahí tienen que llamar médico, enfermera... Paramédico. Paramédico. Todo eso tiene... Cuidado con para, porque pueden traer paramilitario y es peligroso. Claro, porque todavía no lo han aceptado en la MUT. Es decir, eso antes, para ver si después lo aceptan en la MUT. Claro. Porque él lo dice en esa misma rueda de prensa, este señor Enrique. Que el problema es que ellos tienen como una cantidad, una cosa así como 28 candidatos, que se quedaron por fuera, con el asunto de la relleta. Por fuera como la guayabera. Exactamente. Bueno. Pero mira, ahora vamos a hablar de dónde está la causa de todo el asunto. Que la tiene Enrique Mendoza, que vino más temprano hoy. Hoy madrugó. Y sin curita. Y sin curita. Vino sin curita. Sí, sí, sí. Ya parece que ya se le curó la... Bueno, adelante Enrique, date duro. Yo aplico aquello que después que tú besas al diablo, el diablo viene por ti. No es que el diablo se queda quieto. Y eso es lo que le ha pasado con... ¿Cómo sabe él que la güey eres lejos? Porque él está hablando de un beso con el diablo. Claro, ¿cómo sabe él eso? Exactamente. Y se ha estado besuqueando por ahí con el diablo. Una de las grandes intrigas a lo largo de la historia de toda la teología es que no se sabe si Dios existe porque no se ha visto. Y no se sabe si el diablo es verdad porque no se sabe si no se ha visto Dios, no se ha visto el diablo tampoco. Tampoco. Entonces, ¿cómo sabe él que el diablo besa? Ajá. ¿Cómo sabe él eso? Ajá. Sí. Mira, por cierto, por ahí me acaban de mandar un tuit que dice que nuestros trajes son desastres. Es decir, que son un desastre. ¿No? Entonces, muchas gracias al compañero o compañera que nos mandó esa información y que aclaró el asunto. Son un desastre. Yo no sé si aquí, ¿cómo es el sistema? Pero este me lo prestaron ahí en vestuario. Ajá. O sea, que está... Pero como que no es tu talla. No, no, pero yo creo que está bien. ¿Algún gran artista utilizó esto aquí? O sea, seguramente. Claro, si está en vestuario, algún gran... Algún galán. O algún galán de telenovela. Bueno, tenemos el otro video, el último video que es el de... Ah, bueno. ¿De dónde viene todo esto? De Copey, esta pescosamenta que se dieron. Es que hay también, la gente de Acción Democrática tiene caché. Es más, ustedes van a ver ahí a Ramos Ayub diciendo, no me vas a provocar, no me vas a provocar. Lo que pasa es que en la grisapa que había no se oía. Vamos a verlo ahora con la gente de Acción Democrática, que también es gente... No se quedan atrás. No se quedan atrás. Adelante. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Venezuela se conoce ahora en el mundo precisamente por su política exterior La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Rafael Correa El desayuno de los Últimos Días Más BTV, Más BTV, Más Revolución La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hola, aquí nunca nos encontrarán La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Creo necesario en la estrategia de reordenar el mercado, de defender el mercado petrolero, de estabilizar el mercado petrolero, creo necesario una cumbre al más alto nivel de jefes de Estado. de gobierno de la OPEP pudieran ser invitados países productores de petróleo no OPEP porque se trata de estabilizar el mercado, que puede ser 70 y una banda que pudiera moverse de 70 a 80 dólares el barril, es una de las propuestas que he puesto sobre la mesa. 6 de septiembre de 1815, el libertador Simón Bolívar escribe en Kingston la célebre Carta de Jamaica justificando la decisión de los pueblos hispanoamericanos de liberarse del yugo español exhortando a los países del mundo a apoyar la independencia de América. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo menos por su extensión que por su libertad y gloria. Yo quiero presentar, porque se ha dicho que la oposición es apatria, yo creo que eso no es correcto, eso es una cosa que es mentira. Aquí vamos a demostrarlo con este video del amigo Ramayú, que es uno de nuestros mentores intelectuales más importantes. Vamos a ver eso, cómo eso es mentira, que ellos son apátridas, vamos a verlo. Ojo, yo no viajo con pasaporte diplomático teniendo pasaporte diplomático, entre otras cosas porque si el pasaporte venezolano en el exterior raya, el diplomático re que te raya. Estaba bravísimo porque le iban a meter un cuartico oscuro. Sí, pero además porque era un negro alto. Lo peor es no eso, sino que cuando ellos van a Estados Unidos y los meten en el cuartico, ahí sí no se quedan. No se quedan. No se quedan. Y allá no meten en el cuartico, allá meten en el cuartico y jorungan. Y jorungan, claro. Hubo una canciller llamada, apellido Barco, que fue a Estados Unidos a hacerle un trabajo a ellos allá. Y entonces ella fue y dijo que le habían metido en el cuartico. Entonces le dijeron, mire, y le hicieron alguna revisión corporal, le dice, vamos a no entrar en detalle. Los que sí entraron en detalle parece que fueron los tipos que se le quedó esto. Mira, aquí está esto. Bueno, así son derrotados. Ahora, la negación patria del amigo Ramos Alú. Ah, no, eso es evidente. Es una cosa de verdad. El pasaporte venezolano raya, imagínate tú. Y sería de verdad digno de preguntarle, o sea, raya en qué sentido. Ah, ¿qué quiere decir esa raya? Es que la gente la ven fea, porque puede ser de muchas maneras, ¿no? Claro, claro. Hay que entender que este es un hombre que tiene una gran mentalidad, una gran cultura. Sí, sí, sí. Y seguramente está diciendo muchas cosas. Mira, ahí está uno de los libros que él escribió, mira, ponlo ahí. En el segundo estante, el del medio, ponlo ahí. Ahí debe estar esto que acaba de decir. Claro, esos insultos completos, ya como por 60 tomos. Oye, y fíjate, porque ahí insultó a todo el país, sin distinto. Sí, sí. Era un hombre de la unidad nacional. A 30 millones de venezolanos. Un hombre de la unidad nacional, porque no dijo, porque rayan los chavistas. No, no, no. No, él dijo, todos los venezolanos están rayados. Y el diplomático más todavía. Y el diplomático más todavía. Sí, re que te rayas. Y él es el miembro de una cosa, el parlatino. El parlatino. El cual nunca existe, por cierto. Exacto. Bueno, mira, tenemos la pregunta. Vamos a volver a leer aquí. ¿Cómo está celebrando la oposición la Carta de Jamaica? Vamos a ver. Ahora nos dice, arroba Jano Ilman. Llorando, porque este testamento tiene demasiados herederos. Después dice, arroba L, Rosito 14. No pueden celebrar nada, ya que son apátridas. Este vio el video de Ramón Alú. Arroba Efraín 19, 4, 3. No celebra los 200 años de la Carta de Jamaica, sino la que le envía a su amo del norte en sobres de Manila. Ajá. De lo que tú hablabas, ¿no? Arroba la bella piso A. Ah, ¿creen que la escribió Bob Marley y Cantan Recky? Ups. Después lo dice acá, arroba J. ¿Cómo será eso? J. Raccoon. La MUS celebra los 200 años de la Carta de Jamaica con su buen ejemplo de unidad fascista y paramilitarista. Y arroba Clase Revolución. No han recibido la carta porque Hipostel está secuestrado por el régimen. Claro, claro. Bueno, entonces vamos a volver al tema de Colombia. Fíjate tú este fenómeno. El ataque que se ha hecho... ¿Hay uno último? Hay uno. Hay uno más. Hay más. No, no, pero vamos a pararlo ahí. Mira, vamos a apuchar un momentico esto y después volvemos con eso. Fíjate lo que tenemos acá. Esta es la evidencia más permanente que hay de qué es lo que sucede en realidad en la frontera. En toda esta semana que ha sucedido este diferendo con Colombia. Mira, ve. Todos estos que están de este lado son la Guardia Nacional. Y todos estos, mira la hora de la noche que hay ahí, son los colombianos que están tratando de regresar. Están tratando de que les abran la frontera para ellos volver hacia acá. Y mira cómo está vacío el lado venezolano, ¿ves? Pero qué raro que quieren volver para acá. Bueno, imagínate tú, como decía estos días alguien ahí en Facebook. Imagínate los judíos peleando así, arremolinados, buscando entrar a Berlín con Hitler adentro, ¿no? Es exactamente esto que está sucediendo. Mira, ve. Este es el holocausto que está denunciando Colombia ahorita en cerca de 15 organismos internacionales. Tienen una activación como nunca ha habido en los escenarios internacionales, en la prensa, en todos los medios de comunicación. Mira, estos son los soldados venezolanos. Estos son los colombianos tratando de entrar. El asunto del que habló la canciller Holguín esta semana es el hambre. El hambre que es lo que está determinando que esta gente se venga de Colombia para acá porque aquí los productos están regulados y son baratos y no lo puede comprar nadie allá. ¿Tú sabes cuál es la realidad que hay que esta gente está desconociendo y de la que yo... Mira, ve, como está absolutamente vacío el lado venezolano y el lado colombiano pujando toda la gente por venirse. Y es donde están supuestamente aquí reprimiéndose a los ciudadanos, se están torturando, como dice Uribe y Santos y Holguín, y se están masacrando en un holocausto. Pero fíjate tú lo que determina que eso esté sucediendo. La FAO ha reconocido reiteradamente a Venezuela en materia de seguridad y soberanía alimenticia de manera recurrente. Y llegó este año, hace apenas unos meses, a determinar que el programa de erradicación del hambre en el mundo lleva el nombre de Hugo Chávez. Eso lo acaba de anunciar. Lo anunció hace unos meses atrás. Hace unos meses, la FAO. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Pero lo que está viéndose en el escenario noticioso internacional, lo que estamos viendo, el delirio de diarios como El País, por ejemplo. Por ejemplo, que están hablando de verdad que hay una masacre y nadie vio al niño en la playa turca. ¿Tú viste esa imagen tan horrenda del niño que supuestamente es el que queda en la orilla de una cantidad de gente que murió además de él? Más de nueve personas. Se hubo la mamá, se hubo un hermano. El único que se hubo vio fue el papá. Y tú sabes que entonces ahora están acusando a Siria. Salió un diputado, un parlamentario británico del partido UKIP, que es el partido ultraderechista que está promoviendo la desincorporación de Gran Bretaña, de la Unión Europea, bajo el argumento de que además no se debe dejar más nunca entrar ni un solo inmigrante. Y es uno de los tipos que está creciendo más. Acaba de obtener el 12% en las elecciones pasadas. Bueno, él está diciendo que eso sucedió porque fíjense la ropa del niño, los zapaticos, es un niño que viene de una buena familia. Quiere decir que él murió por la ambición desmedida de sus padres de querer irse a Europa. Y no sería la propia ambición desmedida del niño. Es posible, ¿no? Bueno, y eso que está sucediendo, eso no lo está contemplando ninguna de estas corporaciones mediáticas que están ahorita colocando a Benachella. Yo quiero mostrar aquí este libro de un gran escritor colombiano llamado Manuel Mejía Vallejo, se llama El Día Señalado, Literatura Colombiana. Este libro, este autor, mejor dicho, se ganó el premio Rómulo Gallego junto con otros cinco colombianos, empezando por García Márquez, ¿no? Este, y así varios, varios, varios escritores colombianos que se han ganado el premio, y el más reciente fue Pablo Montoya. ¿Cómo es eso de que un país xenófobo le da seis premios Rómulo Gallego a otros tantos escritores colombianos de 19 que se han entregado? Espérate, acabando de aparecer ahorita la información que apareció ayer, fue publicada ayer, de que García Márquez fue durante 24 años investigado, espiado por la CIA. Por la FBI. Bueno, mira, aquí tengo este libro de Enrique Bernardo de Núñez, La ciudad de los techos rojos, una selección que está publicada por Monte Ávila, y este otro que también está publicado por Monte Ávila, que por cierto, en estos días se cumplieron un aniversario, Alberto Orbelo Torrealba, Antología Poética, con la segunda versión de Florentino y el Diablo. Mira, ese será el mismo diablo que dice Enrique Mendoza. Enrique Mendoza, probablemente, porque él lo conoce. Mira, yo traje este texto que es publicado por el Ministerio de Comunicación e Información, que creo que es más que pertinente que los venezolanos... Y se consigue en la página del Minci. Y se puede descargar de la página del Minci, La paz con Colombia, un texto que reúne varios artículos de Luis Frito García, y que yo creo que es más que revelador este texto, nosotros lo veamos. Yo me voy a permitir leerles aquí al vuelo dos párrafos de una cosa que tiene que ver con lo que nos está sucediendo en este momento, como demostración de que esto no es un asunto fronterizo, ni antojadizo del presidente Maduro, ni un asunto ahí contra un colombiano en la frontera. Fíjate lo que decía Luis Frito García, creo que este artículo es de 2006, si no me equivoco. Sí, de 2006. Dice él aquí, toda intervención opera en etapas. Porque él está planteando lo que hemos obtenido a través de muchísimos documentos e investigaciones, que aquí lo que hay es un proceso de tratar de penetrar no solo en nuestra economía, sino de hacer una intervención de escala mayor en nuestro país. Toda intervención opera en etapas. Primero, acoso comunicacional. ¿Le suena familiar? Segundo, instauración de quintas columnas. ¿La tienes? Infiltración de paramilitares. Tercera, legitimación de estas quintas columnas por los países a ser invadidos. Es la legitimación que ellos buscan con la instauración del paramilitarismo en Venezuela como refugiados, para darle la protección y la legitimación que se necesita. Cuarta, violación sistemática de las leyes por los infiltrados. ¿Le suena a conocido a alguien esto? Esto fue escrito en 2006, insisto. Y cinco, agresión militar. ¿Cuál nos falta? Bueno, fíjate lo que dice. Luis Brito, le estoy leyendo aquí al vuelo. Los paramilitares no son la solución, sino el problema. La derecha se dedicó a traer paramilitarismo a Venezuela, creyendo que le iban a ayudar a hacer lo que no han podido hacer ellos por la vía electoral, encontrar el respaldo popular. Habrá algo, dice Luis Brito García, más tentador que armar malandros, entre encargarles matar a quienes le molestan y devolverlos a casa dándole las gracias. Pero puede ser que el sicario prefiera cometer crímenes en su provecho propio, a lo mejor quiere volverse su amo, y en lugar de volver a casa se mude para otro vecindario indefenso que le abra las puertas. ¿Alguien recuerda lo que ha sucedido con la gran misión vivienda Venezuela? Bueno, fíjense ustedes lo que les leo aquí al final, en el último texto que quiero resaltar aquí. Colombia crónica de una guerra anunciada. En la extensa frontera con la hermana república se repite con regularidad un incidente. Desconocidos matan alevosamente soldados venezolanos. Medios de comunicación asesinan la veracidad inventando que Venezuela invade territorio colombiano. Colombianos se preparan para la agresión imaginaria. Parece el cuento de Juanito Matagigantes, quien logra que dos colosos se maten haciendo que cada uno crea que el otro lo ataca. Exagero. Por lo menos en dos ocasiones los medios de comunicación han anunciado como hecho una inexistente invasión de Venezuela contra Colombia. Eso nos está pasando a nosotros desde hace décadas. La realidad que tenemos nosotros está también recogida. Eso dice Luis Brito hace nueve años, pero hoy hay un artículo hoy en Últimas Noticias y en Aporrea que se llama Frontera de Luis Brito García que no tiene pérdida. Eso yo lo recomiendo ampliamente. Bueno, fíjate que casualmente también traigo este texto que se descarga también de internet y se consigue también en las librerías aquí, en las librerías del sur, La Paz en Colombia, el comandante Fidel Castro, y que habla sobre todo esto, pero además con un valiosísimo aporte para la reflexión que es toda la relación que hace Fidel sobre el proceso en Latinoamérica en el último medio siglo, por lo menos. Y yo quiero aquí resaltar también en un párrafo dónde está el origen de todo lo que nos está sucediendo aquí desde la óptica de él. Fíjense lo que es el texto de la OEA para sacar a Cuba de la organización en la reunión de Punta del Este en 1962. Es largo, él pone todos los documentos y es muy importante que los revisemos. Dice él en uno de los documentos acá que los objetivos de una comisión que fue creada para precisamente instrumentar el cerco a toda expresión de izquierda en el continente americano y que solamente pudiera desarrollarse la concepción de democracia que le interesa a los Estados Unidos. Dice encarecer a los Estados miembros es decir, pedirles a los Estados miembros de la organización que adopten las medidas que estimen convenientes a los efectos de su legítima defensa individual o colectiva y cooperen según sea necesario o conveniente con el fin de fortalecer su capacidad de contrarrestar las amenazas o los actos de agresión subversión u otros peligros para la paz y la seguridad que resulten de la intervención continuada en este continente de las potencias chino-soviéticas de acuerdo con los compromisos contenidos en los tratados y convenios como la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Insiste, es la resolución, instar a los gobiernos que forman parte de la Organización de los Estados Americanos para que teniendo en cuenta la situación presente y en cumplimiento de los principios y propósitos consignados en la Carta de la Organización y en la Declaración de Santiago, se constituyan mediante elecciones libres que expresen sin restricciones la voluntad popular. La persecución que hay desde hace más de medio siglo es contra cualquier expresión en el continente ordenada por los Estados Unidos a través de su ministerio de las colonias, que es la OEA, para que se impida el avance de cualquier forma de organización popular con una concepción redentora como la que está planteando la Revolución Bolivariana. Eso es exactamente lo que nos está pasando. Debemos estudiar esto a fondo. Nosotros invitamos desde acá a que sigamos este tema no desde el punto de vista noticioso, sino desde el punto de vista de lo que hay detrás en las estrategias políticas del Imperio Norteamericano para acercarnos. Correcto. Bueno, y leer y releer la carta de Jamaica que la gente de la oposición está celebrando con un gran entusiasmo. Enrique está por allí, vino con el diablo, pero lo dejó por allá afuera. Se fue a poner la curita. Se fue a poner la curita porque parece que el diablo lo rejuñó y entonces vamos a... Enrique, quédate duro con toda pasión. Esa basura, así mismo, que se llaman los Robertos, vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire. ¡Adiós, fuera, fuera! Somos un país en movimiento. En cada espacio. Y en cada momento.